La noticia de la muerte del artista y diseñador japonés Akira Toriyama ha sorprendido a millones alrededor del mundo. Generaciones enteras que crecieron con Dragon Ball le dicen adiós. El mundo del entretenimiento está de luto. El mangaka Akira Toriyama murió el pasado primero de marzo. ¡Uy! ¿Pero a dónde se fue? ¿A dónde? Su familia quiso rendirle tributo en privado, por lo que la noticia de su partida se dio a conocer hasta este jueves. Akira Toriyama fue autor de varias obras, sin embargo, su salto a la fama se dio con Dr. Slump, publicada en la revista Shonen Jump. No obstante, el reconocimiento mundial llegó con la saga de Dragon Ball, publicada por primera vez el 20 de noviembre de 1984. Nos divertimos mucho en compañía de Goku. Uno de los universos más influyentes y con más carisma de los últimos 40 años. En 1986, Dragon Ball fue adaptada al anime. Durante más de tres generaciones, Dragon Ball fue vista en varios países alrededor del mundo desde su primera emisión televisiva con un éxito arrasador en Europa. En algún momento, el mismo Toriyama afirmó que no esperaba que su obra fuera tan popular. En Latinoamérica, el anime comenzó a emitirse en 1993. Sin embargo, no tuvo el éxito esperado debido al doblaje y al nombre. En nuestro país fue conocido como Cero y el dragón mágico. Fue hasta finales de los 90 que Dragon Ball cobró el éxito en México que tanto esperaba, convirtiéndose en las series más queridas y consumidas por el público mexicano por varias generaciones. Con Dragon Ball Z, la saga consolidó su ya exitoso paso, lo que la volvió una serie de culto. Los niños, que ahora somos adultos, volvemos siempre a las aventuras de Goku y compañía, y las nuevas generaciones crecen con Dragon Ball. Quienes crecimos con este universo, nos imaginamos a nosotros mismos como uno de aquellos guerreros que al final obtenía la victoria. Nos sentimos inspirados con la bondad de Goku y la tenesidad de Vegeta. Compartimos ese sentimiento de emoción al esperar un capítulo nuevo de ese querido anime que nos acompañó por muchos años. La vida de Akira Toriyama llegó a su fin, pero su leyenda comienza. Deja un legado imborrable en la historia del entretenimiento y las mentes y corazones de sus fans. El cielo resplandece a nuestro alrededor. Descanse en paz, Akira Toriyama.